¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¿Qué me dices? ¿Dónde? ¡Ego a buscar! Mi pasamiento te salvará. Morileti, a donde el pueblo, donde se esponta, ve a buscar. ¿Qué me dices? ¡Ego a buscar! ¿Qué me dices? ¡Ego a buscar! ¿Qué me dices? ¡Ego a buscar! Y ahora, recibamos con un fuerte aplauso a ese líder histórico, suscriptor de los Acuerdos de Paz, ¡Leonel González! ¡Gracias!